... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si, 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 si. Si, si, si. No, vale. Si. Ahí, unos aficiones. Noooo. La misma que el caso. Para el farado. Uno, autico. Para delante. Para delante. ¡Vamos! 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 ¡Uno con uno! ¡Uno con uno! ¡Vamos! ¡Está subiendo en el fondo! ¡Todo que no tiene marca! ¡Vente, vente! ¡Booooool! ¡Bes, flaché! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos a seguir así, dale! ¡Vamos a correr ahora! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Arco! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Ganalo, negro, ganalo! ¡Sí, Tommy! ¡Sí, Tommy! ¡Está muy bien, boludo, César! ¡Ganalo, bueno! ¡Está bien, Juanito! ¡Dale, dale, dale! ¡Ganalo, gano! ¡Ganalo, gano! ¡Ganalo, boludo! ¡Vamos, fuerte! ¡Dale, dale, dale! ¡Ganalo, gano, gano! Vamos a la vuelta, dale, dale, dale Tranquilo bicho, tranquilo ¡Olito adentro! ¡Olito adentro, olito adentro! Bien Niko, Si Luka va para la suera Va para mi ir adentro No hacía boludo, está pegado No para la pelota adentro, calla con la mano No hagan a molestar el pedo Dejen la distancia Vamos, vamos bicho, vamos Bien, Nuka, bien La vuelta, la vuelta Está perfecto Muy bien, muy bien Muy bien, Santi Tener iguales pedales Agántate, Ángel Tener iguales pedales Tener iguales pedales Tener iguales pedales Bien, boludo, boludo, muy bien, dale Vamos, ahí, no puede Arco negro Los palos, los palos, los palos En Córdoba Vente, vente Vente, vente No lo vemos ahí, dale Siguilo, seguilo Siguilo, sigilo Vente, vente Vente, vente 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eeeh, que bueno! ¡Cordoaba! ¡Cordoaba! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La próxima ha dado cambio Vamos boludo, lo queremos ganar, no vale Bueno, 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 bueno Pues Bueno, está listo Vamos boludo 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 Vamos boludo